¿Qué tal? Mi nombre es Jos Velasco y estoy muy agradecido de estar presente en la comunidad de WordPress Bogotá, en esta nueva ciudad que me ha recibido con mucho cariño a mi familia, a mis perritas, y pues en este nuevo cambio de vida, en este nuevo comienzo. Y creo que algo muy interesante de esta nueva etapa después de la pandemia es que podemos darnos el lujo de tener esta presencia virtual, pero también una presencia, ahora sí que con personas de carne y hueso que parece que luego se nos olvida. De hecho, una de mis socias, recuerdo que me decía, no me anoté o no me puse como invitada del evento, no me registré porque no quería quitarle el lugar a nadie. Y le dije, ¿ibas a venir a Bogotá desde Guadalajara? Se me hizo curioso cómo no leemos, a veces no nos damos cuenta de que el mundo ya está en otra etapa, y que, pues, seguimos aprendiendo. Entonces, ahora decidimos tratar, muchas gracias a Viviana y a todo el equipo de WordPress Bogotá por aceptar, ¿no?, comenzar con este, pues, esta continuidad, ¿no? Y, pues, un tema que a mí me apasiona muchísimo, y que me acompañó durante la pandemia, precisamente, es el uso de WordPress para crear sitios. Pero esta revolución, desde que se llamaba Gutenberg, porque, bueno, todo va tan rápido que ahora ya no se llama así, ahora se llama editor de sitios de WordPress. Y, pues, quiero compartirles un poco de lo que he aprendido, porque gracias también, pues, de los patrocinadores, uno de ellos, pues, es la empresa donde trabajo, el DreamHost, como parte del trabajo que hago es investigar lo que hay en, pues, en la comunidad y tratar de compartir todo lo que se pueda de conocimiento. Y, pues, me encanta que es viernes en Bogotá, hay mucho tráfico, entonces, sé que no, la gente va a tardar todavía en llegar, pero ya se siente el calorcito. Y creo que, pues, bueno, eso es muy bonito. Entonces, bueno, lo que voy a hacer ahora es compartir mi pantalla para que también esto quede registrado. Y si volteo hacia mi izquierda, es porque, como les digo, quiero tener también ese como contacto, tanto con la gente de allá, de YouTube, como con la gente acá en presencial. Entonces, bueno, ya se escucha la gente llegar. Buenas tardes. No, adelante. Y me emociona mucho, ¿no? Entonces, voy a pasarme a la pestaña esta que estoy como trabajando para contarles un poco acerca de lo que es el editor, ¿no? Lo que pasa es que con este trabajo que tengo ahora, hay esta oportunidad también de poder revisar sitios de clientes. Y justo una clienta de hace muchos años, resulta que su sitio ya no funcionaba tan bien con las últimas versiones de PHP. Que esto es ya un poquito más técnico, pero hay gente aquí presente que justo a eso se dedica, como a tratar de darle más vida a estos sitios y hablar con la gente, ¿no? Como decirle, ¿qué te conviene si rehacer tu sitio o cambiar de tema, ¿no? O adaptarte, ¿no? A las nuevas tecnologías. Entonces, le pregunté a esta clienta si me podía permitir trabajar su sitio y entonces se hizo un rediseño del mismo. Entonces, quiero que veamos rápidamente lo que antes eran los sitios web. Este sitio tiene muchos años, ¿no? Ya de hecho, ¿no? Y que vemos, bueno, primero vemos un montón ahí de advertencias como de tecnologías que te ayudan a darle un poquito más de vida a la tecnología que estás usando, pero justo con esa advertencia de oye, estás usando una cosa de legacy, algo que ya en cualquier momento va a tronar. Entonces, eso, como podemos ver, hay incluso estas alertas en rojo que pues no se ven nada como, digamos, hasta da un poco de miedo, ¿no? De repente. Esta alerta, bueno, pues, ¿qué hago, no? Con ella, ¿no? Y, bueno, resulta que este sitio voy a irme a la página, digamos, al listado de sus páginas para que nos demos una idea de cómo estaba construida. Si, por ejemplo, abrimos este post o esta entrada, lo que vamos a revisar es que tiene, pues, un diseño bonito porque obviamente para una página que está dedicada como al cine, tratan de que sea algo muy visual y, pues, justo para ella, ella necesitaba tener tabs, ¿no? O este tipo de formas de acceder muy rápido a un idioma. No necesariamente tener una URL por página, sino algo como que estuviera muy a la mano. Y después teníamos otros módulos donde se mostraba el tráiler de la película con insertado un Vimeo y otras cosas, ¿no? Como enlaces a otras plataformas, etcétera, ¿no? Entonces, links. La manera en la que se solía editar las páginas era que tú, pues, veías este tipo como de código. Voy a ponerlo como de forma más o menos visual y entonces tú tenías una serie como de shortcodes que son formas de crear estructuras para, digamos, encuadrar, ¿no? Lo que quieres hacer, en este caso, estos menús internos y esta manera de poder crear secciones que dividan, etcétera, ¿no? Entonces, aparentemente es como una especie de editor de texto sencillo, pero si tú esto se lo presentas a alguien que no tenga como el manual, ¿no?, de este sitio, ¿cómo usarlo? Pues, es bastante como complicado, ¿no? Como de decir, bueno, ¿esto qué es? Aquí hay un heading que se llama una cabecera, hay una ficha técnica, etcétera, y formas como de incrustar los videos, ¿no? Como Vimeo y luego metes el ID del video, ¿no? Bla, bla, bla. O sea, es como una especie de cosa técnica, ¿no? El darle mantenimiento y esto quien lo definió fue la persona o el developer que hizo el tema en su momento. Entonces, es como una forma de decir, antes se hacían las páginas pensando como en sectores de, digamos, o en tipos de negocio, como había páginas hasta, me acuerdo en su momento, para payasos, para pastelerías, para, todavía las hay, ¿no? Hay, pero realmente eran como nichos muy específicos en los que, pues, te hacían como llenar campos, ¿no? Como en este caso. Y, pero ya si tú querías personalizarlo más, tenías que aprender un poco de código HTML. Como en este caso, aquí le voy a dar como un poquito de zoom. Podemos ver que le estaba dando o aplicando un color a esta partecita del texto, etcétera. O sea, no les quiero hacer como muy largo el cuento, pero, básicamente, para poder tener este texto en amarillo, esta persona, pues, tenía que hacerlo así, como aprenderse el código y buscar cuál es el hexadecimal de ese amarillo y bla, 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 ¿no? Y ya lo llenaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en cuanto ya no tuvo tanto, digamos, éxito como comercial, este tema lo dieron de baja, ¿no? Ya no lo siguieron actualizando. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Contratar como un programador para seguirle dando vida con esta misma programación o pasarte a una nueva que ya no requiera como de este tipo de shortcodes, ¿no? Entonces, la diferencia, pues, es, igual los voy a comparar un poquito, pero, básicamente, esta misma estructura se trató como de replicar en donde ya tienes como estos tabs también, pero ya hacemos uso de un poquito más espacio para que el contenido audiovisual, pues, pueda lucir mucho más. Y a lo mejor, bueno, determinamos que estas secciones no tenían tanto contenido como para justificar que estuvieran colapsadas por default. Entonces, pues, se simplificó, ¿no? Un poquito todo y, pues, se añadieron más secciones, ¿no? Pero la manera en la que uno va editando esta página para que veamos un poco la diferencia, me voy a ver si la encuentro. Ah, creo que, no, sí. Es igual, nos vamos a... Por acá, está un poquito perdida, pero ahí voy. Listo. Digamos que ahora ya es todo un poco más visual, entonces, si nosotros hacemos clic en alguno de los elementos, pues, simplemente es borrar, ¿no? Borrar y poner lo que sea, ¿no? Carlos. Y cada uno de estos elementos tiene sus propiedades que podemos ver del lado derecho, si activamos. Y, bueno, este es como el cambio, ¿no? De paradigma, si hay una curva de aprendizaje por ahí. Pero si damos clic en este ícono de configuración, podemos ver que cada uno va a tener como sus propios estilos, como texto, fondo, etcétera. Entonces, por ejemplo, este bloque que está en amarillo va a tener su equivalente aquí en amarillo. Esto es como, me estoy tratando de ir de lo más básico a lo más complicado, ¿no? Entonces, digamos que una vez que ya también en este caso el maquetador o programador o alguien que construya esto se lo deja listo al cliente y aprobado, pues, nada más llega y modifica cosas o agrega, ¿no? Y, entonces, hay una barra también aquí de opciones que nos va a ayudar a modificar cosas como básicas de cada uno de estos bloques de contenido. Pero también hay otras opciones. Por ejemplo, si quisiéramos, esta es una sección, si quisiéramos duplicarla o este bloque de encabezado, están los tres puntitos de aquí, le damos duplicar. Y, pues, ya tenemos como dos encabezados, ¿no? Y este también lo podríamos duplicar, tal vez. Y mover, ¿no? Hacia arriba. De tal manera que no necesitamos programar, o sea, ya hay una flexibilidad que nos da este maquetador, ¿no? Y así cada uno de esos elementos, pues, es un bloque que podemos configurar. Por ejemplo, este de acá, hay una cosa que es, como también pasaba allá, porque al final todo se convierte como en código que está como anidado, lo que podemos ver aquí con este ícono es un listado. Disculpen que está todo en inglés, pero estoy usando la última versión de WordPress porque no me aguanté y quise probar la Beta 4. Y la traducción, que también aquí empiezo a hablar un poco de la comunidad, pues, es muy importante. O sea, es un rol que han tomado principalmente ahí, un equipo muy grande en España, pero también en México, y, bueno, en cada país, ¿no? Van traduciendo todo esto, pero como es tan nuevo, pues, el idioma base siempre es el inglés, ¿no? Pero, bueno, aquí podemos ver cómo se releva la estructura de este bloque. Entonces, cada uno de estos nos va a ayudar a maquetar, ¿no? Como a organizar la información y a poderla desplegar muy fácil. Digamos que hubo un intermedio o algo que pasó en lo que llegaba a este editor, que es que hubo muchos editores visuales que aprovecharon este espacio, ¿no? Para, pues, llenar ese hueco comercial. Y entonces el concepto de bloques no es que lo haya inventado WordPress como tal. WordPress se usaba principalmente para, primero, pues, para blogs, ¿no? Después, para crear sitios web. Pero la forma en la que se creaba, pues, dependía muy fuertemente de código, ¿no? Y ahora ya este paradigma te permite tener una flexibilidad impresionante a grado tal que sitios sencillos normalmente ya no van a requerir de la ayuda de personas muy técnicas. O sea, sí hay una curva de aprendizaje, pero creo que lo interesante y lo que vieron también los maquetadores que vinieron antes que Gutenberg es que había esta necesidad muy fuerte de que, no sé, agencias de publicidad o personas como de a pie pudieran publicar, ¿no? Su contenido de una forma muy sencilla. Pero lo bonito de esa espera que hubo o ha habido es que se aprendió mucho de estos maquetadores y no solo de WordPress, sino de otros como Drupal o un montón de sistemas ya de pago. Y como Squarespace, por ejemplo, es uno que sí es cerrado, pero que yo la primera vez que lo vi dije, oh, qué interesante que cada pieza de contenido se puede mover. Porque pasaba que en el caso que les digo de, por ejemplo, este, ¿no? Que si tú querías mover o insertar un elemento entre el slider y esta sección, pues simplemente no podías. Tenías que hablarle a un programador o investigar muy fuertemente cómo insertar nuevas cosas. Y ahora todo lo que vemos en esta nueva como paradigma es editable. Entonces, por ejemplo, si me voy a otra página para darles como idea de lo que sería una especie de front page. A ver, estoy en la otra. Tenemos también que hay un front page. Que en este caso es una propuesta también como un poco más visual, que se adapte mejor a móviles, etc. Y que pueda también, en la que puedas añadir o quitar cosas, ¿no? Entonces, este home, si nos vamos a editarlo, podemos ver que estos elementos, aunque son como más grandes, ¿no? O sea, son más prominentes y tienen, este, digamos, un diseño de fondo, todo ese diseño siempre va a ser fácil de administrar. Entonces, si seleccionamos el bloque que contiene y que está señalado con este margen azul, podemos reemplazar la imagen de fondo, ¿no? O sea, nos vamos a Open Media y fácilmente podemos elegir, pues, la imagen que nos convenga. De tal manera que el desarrollo, pues, es muy rápido, ¿no? O sea, es como algo que dices, bueno, en el home yo quiero, este, no sé, tal vez presentar el film que me interesa más. Entonces, no dependes, ¿no? De alguien que diga, es que necesitaba ponerlo con código. No, ahora ya no. Con un background de CSS, ¿no? Ahora simplemente reemplazas. O que quiero agregar un banner, ¿no? Ahora con lo que hubo también de la pandemia, recuerdo que era una de las peticiones más comunes de, recuerda que estamos siguiendo los protocolos de seguridad, bla, bla, bla. Entonces, en vez de usar un plugin o una extensión que tuviera que después, tal vez, cargar la página, pues, a lo mejor ahora lo que va a seguir es, pues, simplemente darle enter, ¿no? Para crear un nuevo bloque y entonces ingresar un mensaje, ¿no? Mensaje de prueba. Y, bueno, lo que a mí me gusta mucho de estos paradigmas es que también tienen que ver con el mundo editorial. O sea, se parece un poco al editorial también impreso, en donde tú tienes definidos tamaños de tipografías. Por ejemplo, en este caso, en vez de definir una tipografía en pixeles, que esa tipografía puede que te funcione, pero tal vez para una sola vista o tamaño de dispositivo, tal vez para un celular no te va a funcionar y vas a tener que hacer más trabajo. En cambio, si defines o utilizas uno de los tamaños que te sugiere el tema, ¿no? O sea, que hay un trabajo fuerte detrás, que es la tipografía responsiva, vas a poder seleccionar un tamaño suficientemente grande, tal vez, que a la hora de previsualizarlo en un celular, puede ser que si continúe siendo legible, es una pantalla pequeña, pero entonces va a decrecer proporcionalmente, sin que tú tengas que hacer trabajo de más. O sea, ya hay todo un sistema de diseño que puede ayudarte a agilizar el desarrollo y a que funcione. Y no solo eso, sino que al tener definidos esos tamaños mediante el mismo tema, tú puedes ir, y si no te agradan, como configurarlos, pero de una forma como más abstracta. O sea, en vez de decir, meterte con rollos o ideas de qué unidad uso, si uso REM o EM, etcétera, digamos, para quienes ya tengan un poco de background en esto, pues pienso que puedes irte a lo que se llaman los global styles o los estilos globales, y entonces definirlo y sobrescribir para todo tu sitio este tipo de configuraciones, de tal manera que no rompas el diseño completo del sitio. Entonces, si bien es cierto que también el diseño y los contenidos es algo que usualmente se venía bajando por separado, en donde, pues, es como la forma más limpia de trabajar por si luego haces un rediseño, también hay cosas que se han heredado para este nuevo sistema en donde no todo está tan separado, ¿no?, como puede verse. Voy a regresar a ver si hubiera ya algún comentario o algo, creo que no, todavía no hay nada por allá. Pero les pregunto a ustedes si hasta aquí es mucha información, si tienen algún comentario, y sobre todo saber si alguno de ustedes ya hace páginas, ha hecho, ha utilizado el editor. Voy a aprovechar. Sí, sí, para. Ay, no voy. Sí, sí. Más que todo. Hay que aprovechar que tenemos cable. Está, está, está. Entonces, no, era más que todo mi comentario. La verdad no había visto todo lo que se pueda hacer y ya muy bien, chévere la página. Sí, digamos que hay muchos huecos que todavía se tienen que trabajar, no por parte de la comunidad. Hay trabajo, pero en muchos frentes, ¿no? Está justo lo de la tipografía. Todavía necesitas, si vas a hacer tu propio tema, este, aplicarlo con un poquito de código o utilizar lo que ya viene como por default, ¿no? En la, de propuesta. Pero creo que entonces es buen momento para pasarme a una versión limpia de WordPress. y es que no sé si ya han revisado un poco lo que tiene, pero aquí le voy a dar en salirme. Si nos damos a apariencia, editor. Este tema es el de 2023, que es el que yo les quería mostrar, ¿no? Que yo lo tengo usando desde 2000, desde el año pasado también, porque sí, ya estaba como que muy ansioso, ¿no? Con eso. Hay una parte que se llama, es que ya me acostumbré a usar el nuevo, este ya es el pasado, pero bueno, que se llama estilos. Entonces, los estilos que tiene una plantilla. Este fue un trabajo de la comunidad. Así me emociona mucho porque es una forma como muy sencilla de no partir de cero. O sea, aquí le voy a dar un poco de zoom, pero cambia la base de la tipografía, cambia el fondo, cambia los márgenes, cambia los colores, etc. O sea, es como una forma de... A partir de aquí, ¿qué se puede hacer, no? Estas fueron como propuestas muy elegantes y muy limpias de parte del equipo, ¿no? Y las que quedaron, ¿no? Pero yo pienso que esto lo vamos a ver más... más frecuentemente. Pero además hay una cosa que se llama el style book, que lo que haces, te va a mostrar cómo es que se ven tus diferentes bloques que existen por default. Incluso si tú instalas plugins, cómo se va a ver ese bloque con los estilos que ya trae, ¿no? Heredados. Entonces, aquí podemos ver los encabezados, un párrafo normal, una lista, cómo se ve. O sea, todos estos son bloques muy sencillos, ¿no? Una cita, código, etc. Un párrafo de cita. O sea, todos estos ya están listos para insertarse, usarse, ¿no? Entonces, lo bonito de esto es que si brincamos, o sea, con un clic, pues podemos darnos cuenta de las diferencias que a lo mejor puede que sean, para algunas personas no tan notorias, pero, por ejemplo, aquí tenemos un fondo, tenemos propuestas, ¿no? Para partir desde algo, ¿no? Entonces, además están clasificadas por tipo de bloque. Entonces, tenemos por medios, así es como se podría ver un bloque de imagen, una galería que no es otra cosa más que un conjunto de imágenes, ¿no? Entonces, un bloque de audio, si insertamos un MP3. Entonces, este bloque de fondo, por ejemplo, nos permite lo que hacía en la otra página, como colocar un fondo muy sencillo, pero además cuidar el contraste. Entonces, si hacemos clic, podemos darnos cuenta que este blanco sí se alcanza a ver, o sea, ese era el otro tema de la accesibilidad. ¿Cómo podemos asegurarnos de que por más diseño que le pongamos a algo, todo el mundo lo pueda leer? O sea, las personas con debilidad visual, ¿no? Lo puedan ver, o que el texto sí sea lo suficientemente grande, ¿no? Sin importar el dispositivo en el que lo estemos viendo, ¿no? Y también tiene esto, ¿no? Para poder previsualizar el responsivo. Entonces, como les digo, tiene... ¿Para ir a la lista de ojos? Ah, hay este aquí como ícono de ojitos, que creo que va a cambiar. Y bueno, a ver, vamos a darnos un tiempito súper rápido, porque quiero también aprovechar y promover el uso de... el testing en beta, ¿no? De las nuevas versiones. Entonces, si buscamos la palabra beta en plugins, hay uno que se llama WordPress Beta Tester. Entonces, le voy a dar en instalar. Y este lo que nos va a permitir es, como dice la descripción, actualizar fácilmente la última versión. Entonces, nos vamos a ir a... herramientas y pruebas beta. Y entonces aquí podemos elegir una versión puntual. Esto es un poco más orientado a developers, pero está fácil. Y la otra dice desarrollo temprano, ¿no? Es como... Le vamos a poner aquí desarrollo temprano y luego hay una que dice solo beta. Las versiones beta creo que son las más fáciles de probar, ¿no? Entonces, estamos ahora en la versión 6.3. Bueno, ya lo vamos a ver. Pero si nosotros guardamos los cambios aquí y nos vamos a upgrade, que sería en escritorio y en actualizaciones, nos va a decir que hay una versión disponible. Esta versión disponible es la 6.3 beta, que va a tener como lo último. Entonces, como no quiero que... Todo va tan rápido aquí que no quiero que expire esta plática. Entonces, sí quiero instalarla y esperemos que no truene. Ok. Si pudo descomprimirla, actualizar, bla, bla, bla. Y hay un montón de cosas que... Bueno, esto ya es muy interesante porque ya podemos irnos dando una idea de cómo podría empezar a verse la versión 6.3 que ni siquiera hemos llegado a ella. Entonces, es como voltear un poco al futuro. Y probablemente esto no vaya a ser lo que tenga, pero no sé, no estoy seguro. La verdad, no he revisado. Pero si nos vamos ya a las funciones que trae el beta, como el editor, por eso les decía que no encontraba dónde estaba todo, podemos ver que ya hay, de una forma como más integrada, esta parte del diseño. Entonces, esto es lo que vamos a ver a partir de unas semanas. Ya, o no me acuerdo cuánto queda, pero le queda poquito, ¿no? Para ya verlo. Y directamente aquí tenemos manera de editar nuestra navegación, que como saben, pues es un elemento muy importante de cualquier página web. Pero también tenemos los estilos. Si se fijan, ya no va a ser irse a los ojitos de hace rato, sino ya está mucho más a la mano, ¿no? Entonces, me gusta que también hay muchas cosas que podemos ir previsualizando, como sé que hubo mucho trabajo en el performance, o sea, como en la rapidez en la que la página funciona para esta nueva versión. Entonces, yo sí alcanzo como a sentir, como que es un poquito más rápido. Tal vez no. Pero bueno, la idea es que cuando uno elige este estilo y hace clic, pues, donde quiera, va a traer un montón de cosas ya interesantes, como que desde aquí, pues, podemos editar, ¿no? O sea, es como algo ya muy, digamos, visual, ¿no? Cada uno de los elementos se pueden editar. Y no es el mismo editor que veíamos hace un rato, en donde editábamos ya el contenido, sino acá es como ya lo que se llama un template, que en este caso es el template del home. Y bueno, trae un montón de cosas, ¿no? Que yo también la idea es como invitarlos a que la prueben, pero ahora que está tan de moda lo de los comandos, la inteligencia artificial, sacaron o estamos por sacar una herramienta para ejecutar comandos. Entonces, por ejemplo, si buscamos page, podemos crear una página, o podemos brincar a abrir el CSS, ¿no? Como para código especializado. O podemos, este, un montón, ¿no? De cosas, ¿no? Editar un template. Como el template, por ejemplo, cuando tú abres una página que no existe, el de error 404, aquí directamente, pues, puedes brincar, ¿no? Entonces, ya estamos ahí. Entonces, tal cual es muy sencillo, ¿no? Es reemplazar, etcétera, ¿no? Cambiar el fondo, el texto, etcétera. Entonces, como les digo, hay un montón de detalles como que yo he estado viendo que reportan, como que no había una forma fácil de brincar a la página desde el editor. Y entonces, ya está, ¿no? Ya es un botoncito que te permite brincar al sitio, a cómo se ve, ¿no? Como no he publicado nada, no se ve nada, ¿no? Pero si yo aquí me regreso y le doy publicar, ya incluso hay un sumario con todos los cambios. O sea, es bastante, creo que el futuro de WordPress como avanzado en cambiamos unos estilos. ¿Quieres guardarlos o no? Si le decimos que sí, pues ya, ¿no? Ahí los guardo. Como les digo, si hay algo que truene, pues, no es mi culpa, porque es beta, pero... ¿Uno puede personalizar? O sea, digamos, elegir tu estilo, ¿puedo adaptar una versión? ¿Propia? Sí, claro. La idea es que si en vez de... Hay un montón de cosas, pero, por ejemplo, acá está la sección de colores, ¿no? Hay una paleta de colores, entonces, si queremos agregar... Bueno, se pueden hacer dos cosas. Reemplazar. En este caso, aquí hay como un rojo, ¿no? Que está definido como el color secundario, pero si quisiéramos otro, pues se cambia, ¿no? Se... No lo va a cambiar drásticamente para... Y digamos que estos cambios... Bueno, podemos agregar nuevos colores, ¿no? Mi color. Y todos estos colores, por ejemplo, no sé qué fuera el color de tu marca, si nos vamos después... Ah, mira, por ejemplo, aquí está saliendo un fallo al guardar. ¿Qué les dije? Bueno, la idea es que esto, todo esto se guarda y también tienes herramientas muy a la mano para descargar o exportar todo lo que hiciste. Entonces, descargas tu tema, o sea, el zip, con todos los cambios y puedes instalarlo en otro lado, puedes redistribuirlo, etcétera, ¿no? Entonces, hay una cosa que son los child themes que se usaban mucho, bueno, se siguen usando de forma profesional para personalizar el código, ¿no? Y para personalizar y cosas que no te permitía tu tema, ahí los guardabas esos cambios. Yo, la verdad, cada vez los uso menos. Entonces, yo creo que hay una tendencia a más bien personalizar un poco lo que hay aquí y guardar, ¿no? los cambios y a menos de que sea una página ya muy, muy específica, como con una necesidad de programación muy avanzada, pienso yo que poco a poco va a haber menos estos términos porque al final todo está o va a estar más integrado en esta misma interfase, ¿no? Entonces, también justo pues por parte de la comunidad de WordPress se está haciendo como como este trabajo se ve raro, ¿no? Estoy allá, se está haciendo este trabajo de hacer por fin quitarle un poquito como el peso al rediseño del editor de sitios de WordPress para también secciones que estaban un poco olvidadas como el administrador propio del WordPress que ya tiene años que le mueven muy poquito, ahora se está volviendo a eso, pero también por otro lado una cosa que me tiene muy emocionado es la edición en tiempo real, ¿no? de que todo el mundo pueda estar al mismo tiempo editando un contenido y creo que eso es el futuro, ¿no? O sea, realmente lo hemos visto en otras herramientas como Figma en donde de repente o Google Docs vas viendo los comentarios en tiempo real, las sugerencias, etcétera y WordPress en algún momento va a hacer eso en donde puedas no solamente crear o dividir los roles sino también tratar de personalizar al mismo tiempo cosas, ¿no? Y eso es increíblemente complejo pero creo que se va a lograr y por último el otro punto es pues el lenguaje que es muy importante pues para nosotros de hecho la mayoría de la gente que usa WordPress no la usa en inglés, ¿no? O sea, es un software global entonces justo estamos ya por arrancar esa etapa en donde desde el mismo editor vamos a poder agregar idiomas y como les digo hay un montón de esfuerzos que se están están llegando como a un mismo lugar y pues bueno no sé si alguien por ahí tenga alguna duda como para seguir con la conversación ¿Cómo va a crear el tema en temas de a nuestros instantes? ¿En temas de Google Docs? ¿En temas de qué perdón? Gutenberg Ah, bueno ¿Cómo va? Todo esto esto sigue siendo Gutenberg al final Gutenberg es el login que se utiliza para desarrollar el editor de sitios empezó primero como siendo lo que se utilizaba como para editar páginas digamos contenido bloques sencillos luego estos bloques se expandieron para poder editar cualquier sección o sea desde la cabecera de la página hasta el Führer y ya es como un nombre técnico como tal ya se llama editor de sitios digamos lo que hemos publicado dentro del mismo WordPress pero va a seguir porque sin duda es una manera muy moderna de hacer pruebas y de hacer cambios y además es como bestial la manera en la que se está trabajando con con este login hay muchísimos como les digo esfuerzos de gente que está mandando y mandando parches no sé si se dice parches así sé que parches en Bogotá es como reunirse pero pero bueno estas contribuciones que a la larga algunas sí se van a unir al core y otras no pero son diferentes formas de de contribuir de hecho por ejemplo en mi caso la mayoría de mis contribuciones han sido como de y también los invito a ustedes reportando no tanto creando código sino más bien encontrando cosas que falten o que no se nos hagan como tan lógicas y entonces de esa manera arrojamos luz para quienes al final deciden que funciona y que no o sea se decide como comunidad pero obviamente pues también hay quienes trabajan de forma como muy activa y saben que conviene más para la comunidad ah claro pues es en el es más voy a vamos a abrir hay un github se llama y si buscamos github gutenberg aquí hay son cinco mil tickets abiertos son un montón a ver un segundo es que voy a compartir la pantalla más grande porque si no bueno hay un montón ¿no? de tickets abiertos y que están como en una discusión continua pero también hay un canal si esto es un poquito más técnico en donde se puede también este empezar que es make wordpress y make wordpress es que esta página está por rediseñarse también aquí podemos ver todos los equipos en los que se puede contribuir entonces el equipo como tradicionalmente en donde llegan a caer estas sugerencias es en el decor pero como les digo son muchos frentes el equipo de diseño pues se le van pidiendo cosas para cómo es que algo que se programó si se ve bien si tiene buena accesibilidad etcétera y así cada uno el de mobile no sé si sepan pero hay una app de wordpress entonces desde esa app pueden publicar directamente en su wordpress ya sea que esté hospedado en wordpress.org o sea la versión wordpress.org o .com no importa la que sea se pueden conectar y pues es es también como una manera sencilla ¿no? de hacer actualizaciones a mí me gusta mucho web ¿no? web para mí es todo ¿no? pero también hay ese esfuerzo ¿no? de la app y justamente de lo que preguntabas de Gutenberg gracias a que la licencia de Gutenberg es una licencia muy específica en la que también se puede publicar y utilizar para otras cosas o sea hay un esfuerzo en Drupal que es como hermano de wordpress que también están empezando a utilizar Gutenberg como el editor entonces de esa manera se acelera su desarrollo también y también tienen muchas aplicaciones ¿no? el editor entonces creo que conviene mucho aprenderlo porque no solamente es más hay otras redes sociales como Tumblr Tumblr también lo está usando Gutenberg entonces en un futuro uno puede utilizarlo para más cosas que no solamente para páginas web entonces es muy interesante el equipo de Polyglots por ejemplo se encarga de todo lo que tiene que ver con las traducciones entonces son formas a lo mejor no tan técnicas de colaborar pero que son sumamente necesarias entonces es bonito también como asomarse a ver cuál es la mejor traducción ¿no? para a lo mejor no hay una en español hay un montón en un mismo ciudad como aquí sabemos que hay diferentes maneras de expresarse y entonces creo que hay estas oportunidades también de llegar como a cuál sería la que podría ayudar más el equipo también de soporte etcétera hay un montón aquí de equipos que nos van a ayudar a unirnos si les interesa a colaborar por ejemplo en el de TV ese me gusta porque justo es para en las WordCamps o justo en este tipo de eventos como el de hoy podemos mandar siempre y cuando cumpla con ciertos requerimientos la plática para que esté disponible es como una especie de YouTube ¿no? pero especializado en Wordpress entonces eso es muy interesante porque hay poco contenido en español entonces también yo he mandado como dos o tres y también en Guadalajara me tocó administrar la de esa WordCamp que hubo y pude también ayudar a subir esos videos ¿no? marketing o sea hay un montón es todo el mundo son muchísimas canales incluso este último de sustentabilidad es nuevo es muy nuevo apenas está todavía definiendo qué se va a hacer ahí ¿no? pero es muy interesante porque está relacionado con la optimización ¿cómo hacemos para que las páginas web consuman menos recursos y entonces haya menos contaminación por ejemplo? entonces eso puede tener como es más del 43% de páginas que están hospedadas en Wordpress digamos que utilizar las mejores prácticas etcétera nos va a ayudar a que pues al final contaminemos menos ¿no? entonces una de las cosas que a mí me gusta es el editor de Wordpress está ligado muy fuertemente a que funcione muy rápido digamos que utilices los estándares etcétera entonces tú puedes tener una página que califique muy bien en Google nada más por usar el editor sin tener que meter más optimizaciones o configuraciones en cambio hay otros editores que por default funcionan un poquito lento entonces consumen mucho y al final o se optimiza o si se deja así tu página no arranca bien y además pues contamina que es muy nuevo ¿no? este como concepto no lo habíamos todavía visto bueno hay quienes sí pero creo que por eso también lo quise mencionar ¿no? porque es muy muy por lo menos al público en general como que no le importa tanto eso pero sí a una escala global puede repercutir son las ya llevamos una horita no sé si gusten o tengan un poco más de preguntas pues bueno uno que está tan habituado a los otros editores de contenido como elemento o visual conjunto sí cómo es el futuro una pregunta es cómo vas el futuro en esta competencia que hay de editores pueden ver cómo cómo lo es pues yo pienso que ya es el presente lo que pasa es que estos editores han tenido que incluso adaptarse entonces en el caso de algunos ya declararon que van a en vez de hacer sus propios bloques más bien rehacerlos para extender los bloques de Gutenberg porque al final no tiene sentido duplicar el trabajo yo pienso que si un plugin ¿no? como este puede aportar precisamente estructuras que sean mucho más complejas de lo que el editor normal te va a dar siempre van a tener un poco de digamos de mercado si va a haber mercado para todos esos siempre y cuando realmente aporten porque si es solamente una copia más lenta pues no o sea en algún momento pues solamente las páginas que estén construidas con esa versión o digamos que no quieran migrarse pues van a seguir utilizándolo entonces si no no quiero mencionar nombres de maquetadores precisamente para que si se pueda subir a guardpress.tv no creo que es tan grave pero bueno si hay unos que ya declararon que van a rehacerlos y y hay quienes no he visto hay quienes optan por simplemente hacer nuevos productos y eso a mí me gusta por ejemplo hay uno que es el se llama Spectra One que es de un tema muy popular que se llama de una misma empresa que se llama bueno de los creadores de Astra entonces lo que decidieron fue en vez de modificar Astra porque es un tema que es un tema clásico digamos que va a seguir funcionando pues dijeron no tenemos que explorar y apostarle al futuro entonces ya tienen esta nueva versión lo que sí es que no la monetizan porque todavía se podría decir que es más o menos experimental yo creo que para cierto tipo de sitios sí se puede trabajar siempre y cuando tengamos como revisiones como cada vez que sale una nueva versión pues hacer pruebas etcétera en cambio estos sitios que ya tienen un montón de años son muy estables por eso porque ya saben qué cosas pueden fallar y no con las nuevas versiones yo siento que en este momento WordPress ha sido bastante digamos respetuoso de ese mercado y entonces funcionan a la par las versiones de estos temas clásicos con las versiones nuevas son módulos diferentes pero yo siento que hay una estrategia que se me hace muy interesante es que han venido ofreciendo a los temas clásicos una forma de migrarse por ejemplo hay unos widgets que sin hacer nada ya pueden ser bloques entonces en vez de decir cortamos no seguimos dando soporte pero además hay temas de performance y todo que sé que en un futuro se van a seguir como mezclando entre uno y otro al final los temas solo son una parte de WordPress solo es como la manera en la que mostramos la información que está en la base de datos pero por ejemplo en el caso del ejemplo que les mostré las taxonomías o digamos una especie de contenido especial que se necesitaba en su momento y que yo siento que ahora no tanto pero se respetó y entonces simplemente en la versión digamos nueva se siguen llamando y evoluciona pero se conserva la información y por ahí no es tan fácil a veces migrar la información de un sitio viejo al nuevo pero hay como y en el peor de los casos pues es simplemente entrar al frontend o sea a digamos lo que ve todo mundo sin registrarse y copiar y pegar el contenido que te está generando o sea al final por ejemplo un shortcode no es más que una función que manda llamar algo en el caso del video decía shortcode de vimeo no sé qué y un id pero si tú te vas a la página puede ser que ahí ya veas que video es y entonces ya vas reconstruyendo para páginas grandes tal vez no es muy viable pero para páginas que quieran una refrescada por ejemplo en el caso de esta clienta fue muy interesante porque se dio cuenta de que mucha información ya ni siquiera la necesitaba entonces esa vuelta de actualizar te puede servir también para refrescar tu contenido no solamente la forma en la que lo estás construyendo ¿hay que hacer dos preguntas? sí no, no adelante antes de que se vaya una es si podemos ver el tiempo de cargo de esa página no nada así y dos y dos ¿cuáles recomendaciones que nos das para el que esté usando un constructor visual distinto ¿cuáles habilidades nos podemos familiar a transmitir ok bueno primero vamos a ver esta página en el front recuerden que estamos transmitiendo entonces también hay un delay ¿no? puede haber un delay ¿no? y esta máquina no es tan poderosa retextos hay varios proveedores ¿no? para revisar la velocidad de carga esta página no está terminada pero vamos viendo cómo va sí de hecho en esta nueva versión de wordpress sé que hubo mejoras también en javascript y todo este tipo hay un ticket que ya tenía muchísimos años que por fin parece que va a a ser publicado no tengo los detalles completos pero son el tipo de cosas que me emocionan que la gente ni se da cuenta ¿no? mira por lo menos tengo ah entonces y no tiene ningún plugin o sea no hay nada que lo esté como optimizando ahora hay que esto no es comercial ¿no? pero hay que también tener en cuenta dónde esté hospedado en este caso si es un servidor que está optimizado para wordpress entonces también es medio trampa porque si hay hay un poco de optimización de parte del servidor pero incluso dentro de una misma compañía de hospedaje pues hay diferentes paquetes entonces también es algo que ya sea que manualmente lo compensemos con un plugin de caché o directamente este pues podamos revisarlo ahora no quiere decir que el tiempo digamos en el que se muestra la página sea lo único que eso te lo da la caché pero la forma en la que está construido pues aquí podemos ver si hubiera alguna cosa como muy relevante y me da como mucha risa porque hay gente que conozco que sabe cómo leer todo esto pues sí aquí son cosas que no tienen a lo mejor nada que ver con el hosting ¿no? como pues recomiendo usar un CDN ¿no? que es como una especie de caché como externa ¿no? sobre todo para las imágenes ¿no? pero las marcan en verde ¿no? entonces no es tan grave la easy load pues es esto no son los recursos externos ¿no? en este caso los de Vimeo a veces no hay mucho que hacer en ese caso si metemos cosas pues ni modo bueno uno podría a lo mejor hospedar el video en su propia página pero a veces no es recomendable ¿no? depende de ajá si es especial el hosting para video pues sí si no puede alentar ¿no? y a veces queremos también socializar el video entonces si el mismo video nos lleva a YouTube o a la plataforma puede ser que nos ganemos algún suscriptor ¿no? entonces para todo hay como pros y contras ¿no? aquí el el layout shift creo que habla sobre qué tanto se desplaza el diseño desde que lo cargamos hasta que lo podemos empezar a utilizar y aquí es donde muchos de los bloques que por default te sugiere la comunidad de WordPress te evitan eso o sea aquí yo tuve que por ejemplo ponerle un plugin para eso de las tabs en español etcétera eso no lo trae el core por default entonces es curioso pero bueno uno de los fenómenos que he visto es que a la gente por alguna razón le tiene miedo a que las páginas sean muy largas ¿no? hacer mucho scroll como si te cansaras no sé de hacer scroll o no sé qué pasa pero les gusta que sean como colapsado ¿no? todo yo a mí no me gusta tanto la verdad es que creo que puedes tener un buen una buena cantidad de información y siempre y cuando tengas una manera fácil de navegar ya abrí como mil ventanas no sé en cuál estoy a ver esta era la viejita como aquí que tenemos un menú entonces este menú si hacemos click pues nos baja ¿no? incluso con una animación entonces aunque tu página sea muy larga puedes tener esta ayuda visual ¿no? y además le dices a la gente de qué se trata tu página con un poco de qué puedes hacer en tu página entonces creo que el tener todo colapsado a veces no es tan necesario pero bueno también ya tiene que ver con el gusto del cliente también y si va a querer como conservar este feeling que tuvo si a lo mejor es alguien que va especializado como a ciertos medios ya saben cómo es el estándar en ese sector ¿no? comercial y tal vez es así como ya ubican y copian y pegan la información para los festivales o lo que sean que esa fue en el caso particular de este ejemplo como la petición ¿no? que si pudiera continuar esto ¿no? y si tuve que como les llegó a instalar este plugin pero solo para esto ¿no? realmente creo que no se instaló ah y también para el slider que también el slider así para hablar rápido de los sliders no si pueden evitarlos la verdad es que sí la verdad es que también es lo mismo hay a ver si puedo abrirla rápido hay quienes este los necesitan ¿no? porque hay una forma como de tener contenido destacado muy rápido y pero no le pongan 20 ¿no? porque al final nadie ve lo que hay atrás y nada más vas a cargar tu página hay métodos para de lazy loading para que no carguen esos últimos slides o sea digamos si es muy necesario y tu catálogo lo quieres tener así está bien pero mi recomendación sería que tengan muy poco texto como en el caso de este y que además este pues que sea realmente un enlace que te lleve a algo que hagan algo porque también de repente no tienen como una acción entonces algo que sea fácil de leer que pueda ser manipulable también que pueda tener como un testigo visual ¿no? de qué es lo que cuántos de estos hay ¿no? o sea no sé qué es esto pero dímelo entonces en este caso pues te lleva un artículo ¿es un módulo externo? este sí y es el mismo este se llama Guten Slider y pues me gusta porque puedes editar también cada módulo en realidad lo único que está haciendo es establecer un nuevo bloque que es un contenedor que tiene slides y entonces dentro de ese grupo tú le vas metiendo lo que quieras ¿no? o sea ya sea puedes meterle videos pero no perdón no dije eso es la peor idea un slider de videos es lo peor que pueden hacer pero bueno este hay quien si o es más si hacen sliders como con mucho texto que no tenga el autoplay para que por lo menos la gente pueda tener el control o la libertad de decidir que quieren hacer y no sea como marear nada más bueno pues creo que ya ya con esto este quisiera como cerrar para pasar a la bueno no sé ¿alguna pregunta más? ¿no? ¿tú tienes más? ¿tú quieres una asesoría? bueno este entonces pues muchas gracias de nuevo Viviana por la invitación y pues ojalá que se repita y pues que más gente se anime también como a utilizar este editor no vi comentarios entonces todo cool ojalá después van a llegar bueno entonces voy a dar por terminado aquí este broadcast podcast